Buenos días mi amigo, me llamo Santos, estoy aquí en el canal Next Level Consulting, aquí en el YouTube Channel, inspiración, educación, motivación. Quería hacer un, quería hacer un video en español, es más, voy a hacer más en español, pero quería hablar un poquito en este día sobre el poder de la mente y como nosotros, nosotros debemos de mantenernos, porque van a venir dificultades, especialmente de adentro de la familia, ¿verdad? Usted trabaja, usted tiene un trabajo, usted opera un negocio, tiene un negocio, una empresa, o usted tiene una familia, tiene chicos, o tienes jóvenes, o como vienen los problemas, ¿no? Vienen algunas veces demasiado de cantazo, muy rápido, y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no hemos declarado la victoria sobre la mente de nosotros y la boca, porque es muy fácil salir con malas palabras, es muy fácil salir con una voz a gritarle a la gente o maldiciones, y nosotros no podemos estar así, si nosotros queremos tener victoria, si nosotros queremos tener poder en nuestras vidas, nosotros tenemos que confesar, y nosotros tenemos que vivir, y nosotros tenemos que pensar con una mente positiva, y como, como hacemos eso, como es, bueno, nosotros tenemos que decidir que nosotros vamos a hacer así, es una decisión, una decisión que nosotros tenemos que hacer, entonces nosotros andamos en esa decisión, y cada día, cada día, cada hora, que nosotros estamos andando en el poder de esa decisión que nosotros hemos hecho, para tener este poder, victoria, o para hacer suceso, ¿verdad? Nosotros crecemos, crecemos en eso, pero es un esfuerzo, ¿verdad? Y tiene que venir de adentro de nosotros, es bueno, mira, es bueno leer libros que nos van a ayudar, es bueno leer la Biblia, es bueno mirar videos como este, que nosotros sentimos una energía para salir adelante, porque no sabemos lo que va a suceder de un día para el otro, maybe usted está pasando por un sistema, por un tiempo bien difícil en su vida, maybe estás, pero sabes qué, maybe no puedes cambiar esa situación ahora mismito, pero sí puede cambiar como tú piensas, amigo. Recuérdate, tus pensamientos salen por medio como hablamos, como usted habla, y también nos va a afectar el físico, el cuerpo, como nosotros actuamos y como nosotros vivimos. Quiero darte gracias, ojalá que este video te ha dado un poquito de esperanza. Me llamo Santos, aquí en S. Roland Next Level Consulting, si le puedo ayudar en cualquier manera, le ayudo. No le olvide poner ahí un comento, abajo del video. Y quiero otra vez, darle muchas gracias a usted por mirar este video. Gracias.